No voy a hablar del tema que Luisín puso de la reelección, pero si lo hizo en esos tiempos de dificultades, y los números dicen que usted está bien, ¿usted no cree que sería negarse la oportunidad de hacerlo en tiempos de normalidad? ¿Gobernar en tiempos normales, cuatro años? Mira, Dani, yo a veces lo que pienso es, ya yo le he aportado al país mi cuota de sacrificio, porque esto ha sido un sacrificio, es un sacrificio lo que hemos pasado, claro, hay que verlo de dos maneras, es un sacrificio a la patria, pero también es un enorme orgullo y reconocimiento que el pueblo dominicano o cualquier pueblo te dé a ti la oportunidad de servirte, y esa gran distinción, pues uno se siente distinguido aún.